Hola a todos y bienvenidos a Speedway en el video de hoy les traigo pues una pequeña explicación en la cual te voy a enseñar como poder instalar los mapas de Minecraft Pocket Edition porque hay muchos que tienen dudas porque tal vez ven un video de algún mapa, les dan el link de descarga pero no se lo saben instalar y pues en este video te voy a enseñar, voy a tratar de cubrir todas tus dudas y ser lo más conciso posible en esta explicación pero bueno sin más dilación, sin más preámbulo, vamos con el video y bueno ya tengo preparado un mapa, bueno un link en el cual voy a descargar el mapa, lo vamos a abrir, es un link de Adfly ya saben tenemos que esperarnos 5 minutos en lo que se quita la publicidad vale, esta odiosa publicidad que pues si nos toca un poco la moral esperamos los 5 segundos y le damos en saltar publicidad, aquí siempre si utilizas Google Chrome pues te va a decir que si quieres seguir utilizando la aplicación le vamos a dar aquí en salir y pues les voy a hacer un pequeño spoiler, este mapa que preparé, bueno de descarga es un mini, bueno un mapa de minijuegos el cual lo voy a subir en mi canal secundario que lo voy a dejar acá abajo en la descripción por si te quieres dar una vuelta aunque creo que todavía no va a estar publicado el video, sino que hasta el día de mañana y pues si te interesa saber de que es el mapa de minijuegos pues ya te recomiendo y te hago un pequeño spoiler que es muy pero muy chulo este mapa que yo hice y pues te lo voy a mostrar tantito hoy, pero bueno vamos a darle aquí en descargar le vamos a dar en aceptar y pues se va a ir descargando el mapa o lo que a ustedes, bueno si el mapa de cualquier youtuber que tú veas un mapa que te den a recomendación pues te lo vas a poder descargar y como ya se descargó pues nos vamos a salir y nos vamos a dirigir a nuestro explorador de archivos nuestro explorador de archivos que siempre te digo que te lo descargues que es el File Explorer que siempre te dejaré ahí abajo el link en la descripción para que te lo descargues pues si no lo tienes y es que este te permite descomprimir los archivos RAR casi ningún explorador te lo permite y este es muy bueno nos vamos a ir a la carpeta de descargas del almacenamiento interno y pues aquí va a estar el archivo RAR aquí dice minijuegos, lo vamos a presionar y pues lo vamos a descomprimir le vamos a dar a extraer a y le damos en ruta actual porque pues para más fácil, o sea no hay ningún problema ya después cuando lo instales pues ya puedes eliminar este archivo que se va a quedar aquí en las descargas y como ven nos va a salir esta pequeña carpeta con los números 09, AAA, quien sabe que y pues esta si quieren la pueden mover o simplemente la copias y la pegas no hay ningún problema si quieres tener alguna copia de seguridad o algo así por si las moscas pues le vas a dar aquí y le vas a dar a mover a vas a seleccionar la ruta que ahorita te voy a decir pero yo como la quiero mover pues simplemente le vamos a dar ahí en los dos papelitos, nos vamos a salir y nos vamos a ir a la carpeta de games vale, le vamos a dar aquí en la carpeta de monjack y en la carpeta de medio que es la de worlds pues aquí lo vamos a pegar y le vamos a dar aquí arriba en los cuadrados que tenemos ahí y pues como ya le damos ya se instaló el mapa así muy fácil, muy sencillo y para demostrarles que si se instaló muy bien el mapa pues voy a hacer un pequeño corte y vamos a abrir la aplicación de minecraft y como ven ya entré a minecraft y le vamos a dar en jugar aquí tenemos el mapa de minijuegos que instalé lo vamos a abrir y van a ver que va a tardar un poquito porque el mapa está medio pesado aquí ya está el mapa y pues esta es la manera más sencilla y obviamente la única manera que existe para poder instalar los mapas de Minecraft Pocket Edition por si te lo deja algún youtuber o simplemente quieres un mapa de minijuegos pues lo vas a poder instalar así de fácil y sencillo no tiene casi ninguna dificultad y bueno vamos a ponernos la vista de tercera persona y pues aquí me despido y pues este mapa si quieres ver el revisado de este fabuloso mapa que hice que me llevo varias horas pues lo vas a tener abajo en la descripción el link para que te dirijas a mi canal secundario donde voy a publicar este mapa así que estarse al pendiente porque mañana publicaré el mapa y pues publicaré muchísimos mapas más que tal vez te llamen mucho la atención por si eres de la comunidad de Minecraft Pocket Edition y sin más dilación pues me despido espero que te haya gustado el video si es así dale like y suscríbete para que sigas obteniendo más videos como este y no olvides seguirme en mi canal secundario ya que aquí en los cartelitos te voy a dejar todos mis datos y pues nada nos vemos en el próximo video espiro ya no